Yo na 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 Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me olvidas como la luna Yo na 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 Yo na 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 Yo na 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 Dámelo así, dámelo así, dámelo así Porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy papi para ti Por eso digo, dígan, muévete así Muévete así, dígan, muévete así Me gusta como bailas, me gusta como mueves tu cuerpo, mi nena Cuando me llevo ando por la mañana Solo quiero ver tu sonrisa Quédate, quédate aquí Ay papi, trátame como una reina Si quieres que sea tu mamá Quédate, quédate aquí Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me iluminas como la luna Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me iluminas como la luna Yo na 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 Yo na 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 Tú eres mío Y nos quedamos solitos Viva con tu coladeo Eres todo lo que quiero No me importa, el mundo puede hablar No me importa, no quiero escuchar No papi, azúcar, moreno Me haces disparar por dentro Esta noche solo quiero Un poco de amor contigo Esta noche solo quiero Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me iluminas como la luna Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me iluminas como la luna Yeah, ya, 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 ya Gracias. 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 Gracias.